Señoras y señores, desde Acatlán, Hidalgo, México ¿Y quién toca a bailar ahí en casita? Señoras y señores, gracias por la invitación Y redes sociales Y a bailar Y vamos a comentar y a pasar una bonita tarde, señoras y señores Totalmente en vivo, Pitanios Récord TV Un minuto de hervita con ustedes Ya llegó, ya llegó El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Mi lucha hervita con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Pero qué bonito Y el saludo para la familia Vázquez, señoras y señores Y así se baila en el estado de Hidalgo Y eso Y eso Mi lucha hervita con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Mi lucha hervita con ustedes Va a bailar, va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Pero mira nomás qué bonito Y nos vemos Al ratito en Estación de Apuntos, señoras y señores Y arriba México Y eso Sale, 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 sale Y redes sociales Para todos ustedes Orbita Musical Oficial Mi lucha hervita con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Mi lucha hervita con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Pero mira nomás qué bonito Y qué bonita tarde, señoras y señores Damas y caballeros Directamente en vivo ¿Quién toca? Y el aplauso ¡Adiós! ¡Adiós! La glúps yes ¡Adiós! 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 Gracias.